Tienes nada por tu sudor, tu solo sabes todo de traición Morirás por su apoyo así con, no eres rockstar, eres la pistón No eres rockstar, rockstar, eres bandido, ni lo serás Te crees que esta carna, no nunca lo has sido, ni lo serás Eres rockstar, rockstar, no son bandidos, ni lo serás Te crees que esta carna, nunca lo has sido, ni lo serás Ellos presumen de lo que no tienen y también de lo que no son Se que han bandido a los muros pero puro vato de pinche apetón No se da cuenta que viven en Monterrey, la ciudad del terror Solo te drogas puñata, no eres un capo puro vato, si no No son rockstar, rockstar, no son bandidos, ni lo serán Eres vicioso, carnal, no tienes money, lacra Le di en la mano pero el perro me la mordió Comiste en mi casa, puto, eres traidor Pa' tu pica piedra si quiero te doy terror Pero mierda eres, mierda te muere cabrón No tienes la vida que tú quieres que tú cantas Y te saco la fora y fallo por tu te espantas Eres gente común como la calle entre tantas Vive de tu jefa y cantando tus mamadas No entiendes nada por tu sudor Tú solo sabes todo es traición Morirás por su apoyo así con No eres rockstar, eres lo mismo No eres rockstar, rockstar Eres bandido, ni lo serás Te crees que insta, carnal No nunca lo has sido, ni lo serás Parte la piña, no se tome, ganas en el juego Erregla ganas, solo ganas es bajo la manga Pa' cada jugada, bandidos y locos quieren devorarla Traiciones he tenido por mis hermanos De mi bolsillo tomaron mis centavos Dicen que el pez muere por su propia boca Malditos gators me miran y se agobian Vaya, vaya, mira, nada más Me das la mano y por la espalda de mi mal hablas Y el tal te di, traición me devolviste En ese game, el infierno elegiste Maldito yonki, helada hasta la zona Mamá te paga el vicio, que mierda de persona Te crees gangsta, carnal Ese auto lo pagó tu papá Te crees gangsta, carnal Nunca lo has sido, tú ni lo serás Te crees gangsta, carnal